Hola chicos, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos el día de hoy? Hoy estamos a día jueves y yo ando aquí bien cansada porque ayer no me fui con mis chiquitines y mi familia al Shenandoah National Park. Muy padre las vistas, muy hermoso, pero qué caminada nos dimos para ir a dar a la punta de ahí. Y andábamos buscando unas cascadas, las waterfalls, pero no dimos porque nos agarró casi la noche allá. Así que, pero la pasamos muy bien chicos. Así que esta mañana me voy despertando y estoy checando los e-mails y estoy mirando que, recuerdan que les avisé que usualmente el 8 de septiembre era el día que los niños iban a entrar por primera vez a la escuela, pero que Hanover solamente quiere que vayan los que van a estar en el pre-kinder, kinder, primer grado, sexto grado y noveno grado. Bueno, pues Gandy está ofreciendo tours para todos aquellos padres que tengan chiquitines que van a entrar a tercer grado. Ya vino mi luna, yo creo que ya me oyó ahí que estoy hablando. Para todos aquellos que tengan chiquitines que van a entrar a tercer grado. Como ustedes no conocen la escuela Gandy, ellos les están ofreciendo unos tours para que vayan a conocerla. Puede ir uno de los padres con su niño. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página del Sign Up Genius. Se las voy a dar en estos momentos. Es en de 23 a 57 guión John. Se las voy a poner escritas aquí en la área de abajo para que ustedes nada más la pongan en su celular o en su computadora. Ahí les va a aparecer el listado del Sign Up Genius en el que ustedes ponen sus datos y el día y la hora para que ustedes vayan a conocer la escuela con su niño y les den un tour. Recuerden, lo único que tienen que hacer es ir el día que les dieron la cita a la hora que les dieron y usar su tapabocas. No se olviden que ya viene el Open House de Henry Clay y de Gandy. Si no me equivoco es el día 2 de septiembre. Chequen los horarios dependiendo si su niño va a kinder, a primer grado, segundo grado. Creo que comienzan 10-11 de la mañana. Chequen el otro video en el que les puse los horarios exactos a los que tienen que ir dependiendo el grado en el que estén sus niños en Henry Clay. En Gandy recuerden que es de 3 a 5 de la tarde, ese mismo día. Si llueve ese día, el Open House se cambiará para el siguiente día, ¿ok? Para el 3 de septiembre. So, bueno, ahí quedó el dato, chicos. Ahí van a tener el área de abajo, el área, la página en la que ustedes tienen que aplicar si quieren ese tour con sus chiquitines. ¿Ok? Bueno, bendecido día para todos. Cuídense mucho. Bye.